A celebrar en el tercer y último día del trigo en honor del Santísimo Cristo de la Providencia, la ofrecemos a... Esa voz me transformó, mi vida entera ya cambió, y solo pienso al Señor en repetirte. Padre nuestro, indiquemos, Padre nuestro, lo fracemos, Padre nuestro, nuestras manos. Déjanos, Padre nuestro, indiquemos, Padre nuestro, lo fracemos, Padre nuestro, nuestras manos. Déjanos.